¡Suscríbete! Por una rosa, por una rosa, por una rosa de pasión. Yo no comprendí por qué esa rosa se ha de marchitar si está menos. Y no me dera, y no me dera, y no me dera el corazón. Aquel día gris en que parías, a decirle adiós me sonreías. Pero la rosa, pero la rosa, pero la rosa soy oso. Y mi corazón no desespera, porque de tu amor yo tengo eterna. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.